este jardín está dedicado a mi abuelita catalina con cada planta que voy sembrando quiero recordar su vida y su historia ya que ella era una persona que amaba la jardinería hola gente bonita buenos días tardes noches no sé si me estás mirando pero lo que sí sé es que eres bienvenido al jardín de suculentas de la cata mi nombre es blanqui y te presento a nuestra amiga carlita hola en este día vamos a conocer su hermoso jardín carlita cuéntanos acerca de este hermoso jardín pues mira yo con este jardín tengo aproximadamente ocho a nueve años y la verdad pues vivo en apartamento como tú puedes ver y es súper chiquitito a lo mejor en los vídeos que yo tengo en mi canal de youtube pues se puede ver un poquito más grande pero realmente es pequeño y pues a mí me encantan las flores y por esa razón tengo muchas plantitas diferentes diferentes ramas o sea que no hay excusa si a ti te encantan las plantas aquí tenemos podemos decir un vivo ejemplo que sí se puede tener plantas en apartamento ella tiene su canal de youtube por aquí te lo voy a poner se llama plantas así se llama su canal aquí te dejo los dos este lugares en mi canal y el canal de ella para que vayas a darte una vueltecita te suscribas y nos apoyes porque es muy importante que sucede que se suscriban y que activen esta campanita y que les regalen like que dejen mis dos comentarios exacto así que sin más esperar le voy a dar un tour un recorrido por su hermoso jardín y espero que los inspire muy inspirador ahora sí comencemos un espacio súper pequeño que yo tengo que construido junto con mi esposo ya que él es el que se encarga de armarme cajoncito y aquí pusimos todas estas plantas con permiso del dueño aunque sea muy importante aquí en eeuu tenemos que pedir este permiso actualizar actualizar actualización tanto al dueño antes de hacer algo porque pues no es propiedad propia es algo que no está rentando si el día de mañana no sabemos si nos vayan a correr entonces es muy importante que todos lo tengamos en macetitas ok tenemos lo que son las petunias que a ella les encanta el sol hay muchas que se pueden poner bajo árboles que también lucen espectaculares tengo estos rosales que eso sí los tengo en tierra mis amigos porque yo les he subido vídeos que las he tenido de maceta y la verdad se me ponen horribles como pueden ver miren qué bonitas ya te están dando florecitas y estoy muy contenta porque pues ya me están dando flores y a mí me encantan las rosas por aquí tengo esta que huele a cita tengo esta que como puedes ver está y huele riquísimo y siempre la puedo mira todas estas ramas son extra yo las tengo que cortar para que no pierda este estilo que me encanta de arbolito y ya me va a tocar hacerle un corte también como se llama esta era en la baja de la comida para la albaga como para las albóndigas y pero mira me encanta porque muchas abejitas y pues eso me ayuda bastante a que yo pueda polinizar las plantitas y por esa razón pues yo creo que mi jardín se mantiene en todas las estaciones con abundancia afloración porque siempre están las abejitas listas ahí para para polinizar lo que son las flores por aquí las varitas de San José que ya pasó lo que sería la primera temporada de de ver de primavera y ahorita es la temporada de verano entonces ella dura todo lo que es hasta finales de otoño ella se mantiene así de bonita y para el próximo año ellas van a dar nuevamente porque pues son como por medio de semillas y ellas tienen ellas mismas se producen exacto entonces ya por aquí he colocado lo que son pues algunas materas yo siempre estoy este tratando de apreciar y aprovechar cada espacio porque tú sabes es muy pequeño así como pueden ver aquí hay mucha corona de cristo cuando ésta empieza a florecer esto va a ser hermoso y como se fijan todo lo tiene en contenedores porque esto es para la venta como les decía ella también vende plantas si a ti te gusta alguna planta te voy a dejar la información o te comunicas conmigo y yo te doy ahí su contacto para que se pongan de acuerdo miren está preciosa esta esquinita pero de este lado gente bonita hay más flores más plantas miren su mini jardín está hermoso aquí tengo las verbenas tengo los novios miren las verbenas en diferentes tonalidades están preciosas me encanta estas son anuales cada año uno se tiene que trasplantar la semilla para poder obtener pues la floración la planta para la gente que vive en estados que neva son perfectas para primavera no para estarlas plantando en primavera en primavera sí pero como éstas se van a acabar antes de que empiece el frío entonces pues no si allí las temperaturas son buenas y hace sol las pueden tener pero si tienen un clima que es muy nublado muy fresco posiblemente no no les va a dar mucha flor muchas flores son de sol ok entonces tienen que si tú vives pueden calar ajá si tú vives donde neva tienes que buscar la educación donde esa primavera le dé mucho sol para que te dé mucha florecita si no olvídese no les va a dar flor ok y esta es muy invasiva y así o si bastante entonces también se le tiene que dar una poda constante a ella cada vez que tú veas que está cerca y es muy buena para dar semilla mira un ejemplo es que aquí tienen las semillitas o miren ahí están son tres o son tres semillas en cada rosetita florecita florecita trae muchas semillitas entonces como a mí me encanta ahorrar ya todos tenemos que comprar más plantitas agarrando las semillitas poniéndolas en bolsita con su nombre ya para primavera ya las tenemos listas aquí están los los pelargonios en distintos colores este está muy lindo nada más que pues apenas va a empezar también ya esta es como su tercera floración y me encanta porque dura bastante es una planta resistente al sol y no se pudre fácil fácil en las que sí se pudren fácilmente son las malvas que sería esta de hojitas así mira ok sí que son diferentes las hojas no sé si alcancen a ver sí y también están los novios los novios está esta planta son una de mis favoritos y me encanta el olor me fascina y aparte esta no es en plagosa esta no agarra plaga y los es las malvas muy gusanosas es así y ésta agarra la mosquita blanca o sea que preferimos los los novios decoran muy bien si eres nuevo en esto de la jardinería te recomendamos esto también se conocen como geranio en algunos lugares y son muy resistentes pero eso sí son de sol directo directo sí exacto entonces miren todo esto de alrededor todo esto que está por aquí yo tengo muchas macetas y una pregunta que me está diciendo blanqui es que si me roban aquí las plantas si fue lo primero que le dije no sé le voy a hacer una toma porque esto está en la calle gente bonita eso está en la calle yo digo dios mío carlita no te roban tanta planta bonita y que me dijo ella que gracias a dios no le roban nada y estoy bendecida y pues yo creo que diosito ve como yo amo todas las plantas entonces pues yo siento que también la área si no están los vecinos saben que yo me esmero mucho y todos los días me están mirando que yo salgo a regar salgo a cortar y pues saben el sacrificio que uno conlleva no también mantener un jardín así y por eso tengo bastantes plantitas y no me las han robado porque a mi mamá a mi mamá lastimosamente pasan y meten la mano y se las quiebra las suculentas más que todo miren qué lindo ustedes han visto una flor negra santo dios yo es primera vez que veo esta flor negra no sé si puedo enfocar miren esto está hermoso yo nunca había visto una flor negra carlita si tiene mucho esté aquí que el colibrí que le vienen a adornar este hermoso jardín miren qué belleza también está otra varita de san jose que es en distinta tonalidad miren colores y miren qué lindo el color diferente va tirando como rojo como rosado como fiucha hasta muy precioso y aquí tengo pues otras verbenas que también son distintas si las petunias también me encanta y miren aquí todo lo convertimos en maceta miren que para que agarren ni idea si ya tienen un jarrón que ya no lo quieren o sea la canasta de frutas ajá también en nuestros países no faltaban estas canastas en las vigas y está muy lindo carlita y miren miren qué hermosa miren qué hermoso no están abiertas y a la tarde pues cierran ya cierra miren esto esto es como terciopelo se ve está muy lindo y se siente tan acogedor aquí este lugar miren qué lindo y de este lado que tenemos bueno aquí tenemos también lo que sería una malva que está bien grande que está si está plantada directamente en la tierra en tierra pero la mayoría de las plantas las tengo en macetas por lo mismo porque yo reto entonces pues aquí está la cola de mono mono que de hecho ahora sí me animo a tocarla porque es blanco y pues me enseñó que no es no es agresiva y aquí tenemos esta que es así con la de rata de lo que no me gusta la rata pero aquí tengo la que tenemos lo que sería una orquídea aquí buscan las citas anturios y aquí está lo que ustedes pueden ver y pueden decir cuánto cuesta porque aquí está la tiendita de carlita miren qué hermosos estos anturios que tienen bueno yo los anturios yo los voy en 30 dólares pero obviamente cuando me invierten algo que me compran dos plantas del anturio ya las estoy dando a 25 dólares ok pues también va dependiendo una por 20 una por 30 mejor o sea si me compran dos yo les dejo a cada una 25 y si compras una sale a 30 sale vamos a comprar las dos y ahora y más porque mira yo como hago envíos pues les sale más barato a las personas que compran por correo por correo yo siempre trato de dárselos a mejor precio posible que yo le pueda ganar algo y que la persona se pueda también ahorrar y están bien cuidaditos aquí miren este es un filo dentro a silver el plateado y el barrio el es el filo dentro espada espada de hecho yo ni sé cómo mire está saliendo aquí o uno de los de los mariposas que le dice ay si usted no sé ni cómo está saliendo mira para decirte que yo lo he confesado anteriormente en mis vídeos que yo no soy muy buena con los asturios pero ya les estoy agarrando este ya tiene meses conmigo se le puso feo café y todo y eso tenía adentro y se me puso feo entonces mira no más los aquí aquí adentro como que le gustó que esté la luz pero no el sol el sol irá me está sacando hojitas nuevas y esta ya es vieja de todas las viejas automáticamente se están muriendo pero vienen muchas nuevas y el alturio de sombra pero tampoco como que dentro de casa tiene que tener una temperatura muy húmeda para que yo tengo el dentro de casa pero están pegados al humedificador por eso se va a mantener bonito porque si lo tienes en una ventana donde entra luz pero entrar el aire seco se van a empezar a secar así miren por allá tiene una begonia red también en venta el caladium los precios carlita aquí hay que afrontar y aquí está le doce los doy a quince a quince varía cuanto me 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 gasten yo siempre doy rebaja doy muy bueno sí la verdad sí porque si vamos a los viveros están más caras están más caras muchas tiendas en muchas tiendas y aparte de eso se paga el tax el impuesto aquí no van a pagar aquí no se paga nada miren de este lado qué belleza tenemos el abulito 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 algo sí creo que se llama esta planta es muy bonita en planta japonesa ok china por ahí bien bonita la flor te mandaré una foto para que la publices ahí con todo el vídeo ok pues aquí está esta que yo le llamo oreja de elefante la alocasia no están preciosas y aquí ocupamos cualquier mueblecito miren ponemos plantas y tiene una belleza que linda esta corona de espina variegada variegada ese fue un obsequio de mi amiga y bueno carlita queremos a entrar a esta yo le dije carlita tiene su y me dice no es plástico miren es que es que bien detallista es bien como le podemos decir está ahí con este ese esto que van a ver es como al como una cajita de sorpresas así que pasen aquí está chiquito el espacio pero está muy acogedor está muy relajante y fresco entonces aquí también tengo algunas plantitas que son de venta como todo esto que está por aquí en las plantas de interior también las tengo aquí afuera para que ellas agarren luz en ocasiones yo las pongo dentro de mi casa para que se refresquen también ahí adentro y así sucesivamente las mantengo vivas porque créanme que yo también he matado muchas plantas no son los únicos y pues aquí están las tiritas de delfín tengo las orquídeas que de hecho me conseguí ese este tronco que es uno de palma del tronco miren esta es la floración de esa orquídea viene desde aquí si yo le enrede por allá y ya por aquí me quedan algunos tallos y déjenme decirles que ya con las orquídeas ya me está yendo bien algunas hojitas que ya van a morir pero todavía se mantiene firme y estoy viendo que las raíces ya están empezando a adherirse al exacto entonces para mí es un gran logro lo que estoy haciendo con las orquídeas y también con las hortencias yo te estaba comentando que yo soy fatal con las hortencias pero ya tengo meses con ellas y miran qué lindas están le ha gustado muy bien aquí porque le da mucha sombra y a la vez la luz y pues aquí los zingonios está este también que está muy lindo me encanta miren qué belleza esto produce mucha humedad y si se ve precioso de hecho pues quiero conseguirme una fuente tengo que ir a tijuana conmigo yo soy fan de tijuana siempre voy a un mercado donde todo está bueno bonito y barato cuando vaya yo te voy a tener que dar el dinero porque me trae casa algo de este y pues aquí según yo una fuente no en lo que puede por mientras tengo una fuente ahí que tenía la bomba y ya empecé a hacer una fuente nada más que me relaje a mí y pues aquí tengo pues los zingonios que mira que se están dando muy bien y las hojas están preciosas tengo este votos que es el voto hawaiano ese es crecen grandes son de hojas así grandototas y tengo en la planta del dinero no es foto regular de los que tengo adentro no es del grande de la hoja grandotota ese que se abre sí como la costilla de arancas y tengo este que es la planta del dinero que también está disponible esto también tengo pues por ahí miren acá vamos a verlos para que si le interesa está muy pero muy cuidadas las plantas y acá tiene otra peperomia está también está en venta todo esto si les gusta algo hagan capturación de pantalla me dicen ahora si no le dicen a ella también tiene instagram facebook y tiktok no si no antes tenía pero es muy adictivo mira yo solo subo y es todo lo que hago pero si es adictivo y se pueden comunicar por alguna planta en especial miren qué precioso esto todo me está diciendo que todo esto es de madera reciclada todo esto su esposo se lo ha hecho miren qué bonito está estos arreglos cuentan como una historia mire esta señora y con su con su con su yo a esta carlita miren este me encanta y este hace poquito lo hice de puros pedacitos que me van quedando por ahí pequeños y es que es y hojitas que me han dado pues ya y y esto esto que están viendo es por la parte de atrás eso ya lo vimos por enfrente esto es por la parte de adentro podemos decir miren qué bonito miren las plantas de aire que muchas las tiene para que tomen yo llevo muchas ideas que voy a poner en práctica y ahí se van a dar cuenta mire esto lo agarré del jardín de carlita les voy a decir yo también ya te dije que ya te agarré una idea también si miren qué linda aquí tiene muchas coronas de cristo de venta también a cómo están las coronas de cristo carlita de cristo les estoy dando en 30 a 25 dólares ok 30 y 25 y es un galón grande no es la pequeña y son de flor grande y son de flor grande miren qué lindo miren estos mini jardines qué preciosos están miren este qué lindo es que quito está bello esto es una cajita de sorpresas miro para un lado igual que ella y es una caja de sorpresas gente bonita que hoy estaba al revés miren qué linda está está todo está precioso pero ella no solamente tiene plantas acá vamos a dar el recorrido de este otro lado donde está nuestra amiga carlita nos salimos porque esto tiene esta puertecita y todo miren acá tiene más planta y esto se siente bien fresco estábamos ahí miren que ya casi me voy y el vídeo no lo iba a grabar porque estábamos platique hemos platicado de todo las horas se nos hacen cortas y pues aquí tengo pues unas plantitas ahí mira amiga te voy a contar una historia de esta planta que se rían de mí que no soy muy buena para plantar esta está al revés o si verla por eso la diferencia de esta que está bien colocada del tallo hacia abajo entonces está como que está muy forzada a dar la flor la se está enraizando y las hojas está dando al revés y además como que no se está desarrollando bien porque la naturaleza sabe de a dónde tiene que estar entonces está así mira está muy bonita esta ya se dio esta es de la flor lilita que a mí es de estas dos pues ya las tengo ya apartadas ya sólo que se enraicen y ya no ya están amigas ya tienen raíces hoy es sólo para que la vengan a recoger y ya mira qué bonita es de la planta color lilita que está ya la enredadera ok ok y por supuesto tu ubita que te vas a llevar hoy me regaló una uva miren por dónde está miren qué linda una planta de uvas si yo yo tengo manzanas pero aguacate pero no tengo uvas así que ya tenemos la uva algún día primero dios carlita va a ir a cortar estas cosas a la casa y hacemos también un vídeo y corta la planta que me dio así no sé si quieras dar tour por dentro de mi casa claro que sí yo creo que sí pase a ábrenos con el con el permiso miren qué precioso yo estoy enamorada de dos cosas bueno de muchas cosas pero lo más enamorada que estoy es de estas dos cosas en primer lugar tiene una hermosa fuente con sus pescaditos y por dentro tiene votos y también tiene la cuna de moisés y me encanta añadir plantas naturales a las a la pecera porque siento que los peces y tos así andan más a gusto aparte pues no les hace daño a los pescados y por si fuera por mí ya tuviera más plantitas hay muchas plantas acuáticas o si miren qué lindo y háblanos de esta belleza carlita que es lo que me tiene enamorada que yo hice hace pues muchísimos meses ya tengo algunos meses con ella y la verdad que las plantas han evolucionado perfectamente y yo me ha sorprendido mi esposo está también enamorado de esta creación verdad porque las plantas se están adaptando se adaptaron más bien y yo cuando las puse así tenía un poquito de miedo porque pensé que no iban a sobrevivir ajá pero no amigas las las begonias rex se extendieron como preciosa y tiene como unos con meses pongan en cinco meses tampoco con tanto pero aproximadamente ya se adaptaron se acostumbraron yo las puse a todas todas las coloque cuando estaban bien pequeñitas y este tamaño que tienen exagerado incluso este mira ha crecido y ya aquí ya salió sí en la parte de arriba entonces en un futuro yo voy a tener que quitarlas la tapadera la tapadera la pecera para que ya sigan creciendo pero yo las tengo así porque la humedad se se concentra más en la pecera y pues tengo mi está lindo miren ella tiene begonias tiene 5 news tiene de todo tiene fotos miren es que está bello y cuánto dura esta luz aquí para que se mantengan estas plantas mira yo esas plantas yo la luz se las tengo todo el día todo el día todo el día lo que es en la noche ya se los necesito quitar porque igual a ella duerme descansar sí entonces yo se las se las quito a veces no se las pongo todo el día a veces se las dejo nada más medio día ya con eso es más que suficiente para mantener esos colores mantener esos colores bien vivos y sanos y me encanta porque hay cero plaga sí cero plaga lo que sí hay son bichitos son animalitos pero normalmente de la tierra son yo estoy enamorada de esta está preciosa a la par tiene una lengua de suegra o espada de san jorge estoy tan contenta amiga porque mira le salió un bebé por eso significa que le encanta el lugar la ubicación la luz y todo y la verdad que si esta es la entrada de su casa por acá tiene unos fotos miren otros y están súper desarrollados allá tiene una bromelia y por ahí tiene su humidificador sabes que con la bromelia estoy practicando ya se me murió una está como que quiere morirse como que no como que ella le gusta mucho la luz sí creo que la bromelia no es mucho de estar esto es que sustrato le pusiste porque la bromelia son palitos descompuestos no le gusta la tierra simplemente estoy fallando sí por el sustrato es más también se pueden adherir a maderas y le va muy bien en troncos secos les va muy bien y si las tienes en maceta tiene que ser con palitos descompuestos porque la tierra no le gusta mucho se encharca mucho y cuando la pongas en palitos descompuestos ponle agüita en el en el mero centro porque ellas por ahí toman agua no tanto por la raíz eso sí sí he sabido que le gusta riego de aquí porque es la flor así y eso lo aprendí con mi amiga gladis que de hecho ella es experta con las bromelias miren que es que este voto está hermoso ahí tiene un cingonium y tiene muchas plantas miren qué lindo cómo se llama éste esta sabes que no te diría no sé el nombre de ella es una planta como hawaiana tropical y da la flor muy bella eh da una flor muy bella pero te dejaré el nombre se me fue el nombre de ella pero igual mira aquí ya lleva otra hojita lo que voy a hacer es juntarlas un poquito más para que no esté tocando la pared porque también la pared las hace que se quede por allá tiene más plantitas miren es que nosotros en cada cosita andamos poniendo plantitas miren acá tiene fotos reproducción de fotos en agua la idea es que crezcan y las colgando y las poniendo ahí por la pared y fuimos hasta la intimidad de su hogar y me enseñó su colección de muñecas que tiene creo que más de 100 muñecas barbie así que los que no sabían ella también colecciona muñecas por si quieren donarle muñecas ella con gusto miren qué belleza sus fotos está está cuando me fue a visitar le dimos este regalito y le encantó a su esposo y a ella y bueno yo creo que aquí le está gustando mío porque mira está si miren tiene mucha iluminación por acá una mueblecito también tiene otro filodendron verdad y está muy precioso miren muy lindo y en esta área tiene unas hermosas cunas de moisés y tiene una muy buena iluminación esa ventana está genial para estas plantitas miren qué belleza cómo es que se llama esta carlita esa es la albahaca la albahaca si miren también la ponen agua tiene 5 años esta copa está no sabe cómo se llama esta planta pero es bellísima es un filodendron es totalmente diferente al otro verdad sí miren aquí tiene una bromelia y está en su floración yo admiro yo nunca he entrado uno yo nunca había entrado una planta de esas pero miren qué linda la tiene el caladio le gusta miren qué linda también tiene esa esta alocasia patas de elefante y miren qué preciosa esta es una cuna de mosca grande sí porque esta es la mamá de las cunitas esta es la mamá de la mamá esta es doña cuna porque esta está grandísima y miren qué bonita también tiene esta planta ahí está preciosa preciosa pero también les quiero enseñar una planta que todas la queremos tener a mí me vino ayer así que muy pronto van a saber cómo vino porque duró cinco días en el correo y así que ahorita se las muestra esta belleza que ya tiene es la hermosa mostrera algo yo en la quiero tocar porque que eso solo se mira y no se toca miren qué preciosa está dice que ella solamente le vendieron una hojita esa nada más la hoja madre y arriba vamos a ver si puedo enfocar bien ya le salió una nueva planta una nueva hojita y ahí tiene otra hojita y saben que tiene ya su raícita así que ya puede propagarla así ya quiere recuperar esta esta inversión porque es una inversión grande como yo les digo a mí me vino ayer duró cinco días en el correo y les voy a subir ese vídeo a ver qué pasó que vean si vino bien la planta o si no es la que supuestamente yo compré ahí se van a dar cuenta el chisme pero es en el siguiente vídeo y miren arriba aquí esta mujer aprovecha esta ventana como no tienen idea y miren aquí la va a bajar es un singonium pero no es el regular miren el tipo de hoja es igual que esta otra es una hojita como de tres verdad como un trébol este trae de hecho está más hecha mira ahí sí miren o ahí está está bien bonito este singonium y aquí también tiene este otro precioso este si lo ha propagado ella bastante y aquí tiene esta otra deseada por todas es la mostrera tai o mostrera con telación y es totalmente diferente a la mostrera albo estábamos riéndonos porque la mía la mostrera que yo compré es bastante pequeña y la grande la que hoy tengo grande que le ha gustado mucho es la esta estamos estamos al revés la mía está grande y gorda y fuerte y la de ella está chiquita no está débil pero está chiquita y la que yo compré la albo la mía está toda ahí flacuchenta pero ahí va la nueva que le voy a subir el vídeo miren qué hermosa así que ella también tiene plantas muy caras porque esta planta es súper carísima sí cuando le dije a mi esposo ella se iba para atrás igual como el tiktok miren qué belleza y miren aquí en el comedor no puede faltar esta belleza está muy pero muy preciosa y acá también tiene estas otras y son reproducciones en agua tenemos algo bueno tenemos muchas cosas en común una de estas que pasamos es quejeando y pagando en agua miren está muy bien nos despedimos de todos ustedes carlita muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar la verdad que esta mujer tiene un corazón enorme hermoso tanto por fuera como por dentro la verdad tú sabes que a mí me encanta la química tenemos muchísimas cosas en común muchísimo me encanta me encanta como platicamos como convivimos y pues muchísimas gracias ya te tocaba venir aquí a visitar y yo ya tuve el privilegio de visitarte y la verdad me encantó tu jardín de hecho está en mi canal por si lo quieren ir a ver sí y nada feliz gracias nuevamente por abrirnos las puertas del hogar siento como que la conozco de año y es segunda vez que nos miramos pero ha habido una conexión muy bonita así que suscríbase a su canal se llama y de hecho ahorita misma ahorita mismo nos vamos a ir a comer una baleada porque cuando yo la fui a visitar ella es de salvador me llevó a comer pupusa entonces ahora me toca a mí llevarla a comer pues baleada que rico así que vamos a comer baleada y bueno esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos suscríbase a su canal y suscríbase a mi canal activen esa campanita y gracias por ver nuestro contenido bye bye